Buen día, Rodrigo. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte para vos y toda la audiencia. Un abrazo para todos allí. Luis, ¿qué nos podés contar? ¿Qué detalles nos podés dar, si tenés permitido, con respecto a algo que sucedió con este hombre que se disparó en el pecho, si mal no te escuché ayer? Sí, sí, tal cual. Ayer alrededor de las 17.20 nos ingresa un llamado al 101. Una persona, un hombre, que nos solicitaba la presencia del móvil policial y a su vez nos pedía que mandáramos el servicio de emergencia. Nos llegamos ahí de inmediato a la calle Corrientes, al 400. Había un hombre que estaba tirado en la puerta de ingreso a su casa con una herida de arma en el pecho. Así que, bueno, fue asistido, trasladado por el servicio de emergencia al hospital y después, pasadas unas horas, se pudo determinar, mediante trabajo de policía judicial y algunos testimonios que tomó la parte de la justicia de la unidad judicial, que no habría ningún tercero involucrado. Y, bueno, no se trataba de ningún hecho contra la propiedad. No, no fue ningún robo, nada por el estilo. Nada, nada por el estilo. No hay directamente terceros involucrados. ¿Los motivos se manejan? ¿Algún detalle? Yo sé que está en materia investigativa, pero ¿algún detalle de ellos, de los motivos de esto? No, mira, bueno, los motivos precisos no los tenemos todavía, pero sí hay algunos trascendidos con algunos amigos de él y familia. Nos decían que estaba un poco depresivo él, pero no sabemos la situación exacta todavía. Ajá. ¿Digo bien si doy este detalle que no tenía nacionalidad argentina este hombre? Sí, tal cual, es de nacionalidad paraguas. Ajá, bien. No, era eso los detalles que tenía, viste, que vos sabes cómo es esto, corre acá que te tiran esta información. Digo, yo decido ir al oficial, que en este caso también sabiendo de los resguardos de información que por ahí tenés que hacer. Respecto al accidente de los chicos, decíamos que había uno en Villa María y otro en Córdoba. No tenés nada de los chicos accidentes. Mira, lo último que tuve, bueno, fue el traslado acá a las varillas, que estaban con algún tipo de lesión grave, lo que teníamos eran algunas fracturas, pero hoy a la mañana la verdad que no tuve todavía la posibilidad de llamar a ver a dónde habían sido trasladados ni cómo era el estado de ellos.